Hola, hola mis corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy comenzamos un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a mostrar cómo me arreglo, cómo nos arreglamos y nos vamos a un bautizo. Así que si os queréis venir con nosotros, ya sabéis, quedaros a ver el vídeo. Pues nada, mis niñas, lo primero que vamos a hacer es duchar a mis bebés y ponerme, mientras ellos se duchan yo me puse a hacerme la cera y a quitarme el esmalte de las uñas para volvérmelas a pintar. Luego ya me puse a enjabonar bien a mis niños que los baño con esa loción y con ese gel shampoo y ya pasamos a arreglar a mis niñas, así que venga, vamos a arreglarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola chicas, hola chicas Hola chicas, hola chicas Hola chicas, hola chicas 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.